La comunicación dentro del aula virtual es un elemento fundamental. Podrás encontrar un tablón de anuncios de carácter unidireccional, donde el docente publicará comunicados relevantes que deberás conocer durante el transcurso de la asignatura. Además contarás con la cafetería, no moderada esta por el equipo docente, destinada únicamente para ti y tus compañeros, en la cual podréis interactuar, compartir impresiones o información. Apostando por el aprendizaje cooperativo, a lo largo de las diferentes unidades didácticas podrás encontrar los foros de debate. Te servirán para debatir y opinar sobre multitud de temas de interés, creando una comunidad compartida de aprendizaje. También encontrarás los foros de dudas, espacios dedicados a la resolución de problemas, en los cuales podrás plantear cualquier cuestión que te surja, contribuyendo de este modo a resolver también las dudas de tus compañeros. Finalmente, tendrás a tu disposición el correo electrónico. Podrás contactar tanto con el docente como con el resto de tus compañeros. Contarás en todo momento con el apoyo de profesionales. ¡Gracias!